Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra allá en esta parte del país, en Nayarit. Y vamos a otras cosas, vamos a regresar al tema que ya le he planteado sobre la mesa en esta tarde, que tiene que ver con la política de reciclaje, que es lo que estamos haciendo con la basura en nuestro país. Y me da muchísimo gusto recibir a través de este espacio a Cintia Menéndez, ella es coordinadora de Ciudades Sustentables, que eso es precisamente a lo que quisiéramos encaminarnos, Cintia, a que las ciudades puedan ser sustentables y no estemos padeciendo lo que padecemos ahora. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Así es, Michi, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha y que nos ve. Pues sí, quisiéramos transitar a estas ciudades sustentables. Así es. Dime una cosa, ¿qué tanto es aplicado un reciclaje óptimo para contener el problema de la basura en nuestro país? Pues mira, desgraciadamente en general en América Latina la tasa de reciclaje es muy baja. En nuestro país en general, dependiendo un poco del tipo de producto, pero se recicla alrededor del 30% de todo lo que se produce, ¿no? Entonces es una cifra muy baja para pues la cantidad de residuos que se generan, ¿no? Y que lamentablemente pues la mayoría de estos terminan como basura en tiraderos a cielo abierto, que por supuesto causan pues muchos daños ambientales, ¿no? Entonces todavía estamos muy lejos de la cifra adecuada para poder entrar en lo que se conoce como una economía circular, ¿no? Es decir, que dejemos de tener estas fugas de los productos que terminan en nuestros entornos naturales contaminando los diferentes ecosistemas y que podamos reintegrarlos a la economía, ¿no? Es decir, que volvamos a darles un valor y volvamos a ponerlos dentro del círculo económico que vivimos para que puedan producirse y consumirse nuevamente, ¿no? Entonces todavía estamos alejados de esa cifra y creo que a donde tenemos que mirar ahora más bien es a tratar de reducir esa cantidad de desperdicios que se generan por el excesivo consumo de muchos productos. Esto me parece que es una de las claves del tema que estamos tocando el día de hoy por el excesivo consumo de algunos productos y lo platicábamos en un principio de un espacio a otro de si es posible generar menos desechos, si es posible generar menos basura, pues obviamente consumiendo menos pero también lo que ya tenemos reutilizarlos, que es precisamente lo que hemos estado hablando. De los productos que tenemos en la casa y para hacerlo un poco más sencillo para la población que nos escuche y que sí podemos llevarlo a cabo, ¿qué es lo que podemos reutilizar, Cintia, y que puede ser ya parte de nuestra cultura, puede ser parte ya de nuestro día a día? Pues mira, yo, Mitzi, lo primero que quisiera recomendarles a toda la gente que nos escucha es que nos quitemos primero ese tabú de no separar nuestros residuos, ¿no? Siempre yo me he enfrentado a muchas personas que dicen que no separan los residuos porque dicen, ay, ¿para qué lo hago si la persona del camión de la basura lo va a volver a juntar? Entonces ese para mí sería el primer consejo, no dejen de hacerlo porque se ganan muchas cosas, ¿no? La primera es obviamente cultura y educación para que nuestras siguientes generaciones ya tengan eso como algo cotidiano, ¿no? Que ya no es algo que tengan que aprender, sino que sea parte de su vida cotidiana. Por otro lado, por supuesto, también es respeto para la gente que se dedica a separar los residuos, ¿no? Y que para ellos tienen un valor y así les permitimos que esas cosas sigan teniendo un valor, ¿no? Y cuando mezclas la basura, por ejemplo, la basura sanitaria con la basura que podría tener un valor como, por ejemplo, el cartón, pues inmediatamente le quitas ese valor, ¿no? Ya no se puede reutilizar, ya no se puede reciclar. Entonces también por eso es importante hacer esa separación de residuos. Y una que precisamente me lleva a responder esta pregunta que me haces, ¿no? Que es el crear conciencia. A la hora que hacemos esa separación de residuos podemos darnos cuenta de qué productos estamos consumiendo de forma excesiva o cuáles tienen demasiado empaque, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo de algo que vivimos en casa, ¿no? Que nosotros consumíamos mucho, por ejemplo, el huevo con cartones de huevo. Cada semana salía uno y cuando los empezamos a juntar, pues nos dimos cuenta de la montaña de cartón de huevo y difícilmente lo podíamos, pues, llevar a algún centro de reciclaje porque ya es un producto muy procesado, ¿no? Entonces no en cualquier lado te lo reciben. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar seguir produciendo ese residuo sin dejar de cubrir nuestra necesidad de consumir huevo? Entonces lo que hicimos fue conseguir, pues, un lugar más local, la pollería cercana a la casa en donde venden el huevo, pues, digamos, a granel. Y entonces ya conseguí unos toppers chiquitos donde tiene la forma de los huevos y con eso, pues, voy todo el tiempo a comprar el huevo, ¿no? Entonces son pequeños detalles que pueden hacer grandes diferencias en nuestros patrones de consumo, ¿no? Entonces la primera sería eso, separar nuestros residuos, al menos en orgánicos, inorgánicos y los sanitarios y empezar a juntar lo que tiene un valor, todo lo que es el vidrio, el cartón, el tetrapack, el plástico, el PET, etcétera, ¿no? Empezar a hacer esa separación para que también la gente que se dedica a esto pueda seguir dándole ese valor y nosotros a nuestra vez, pues, ver qué son los productos que consumimos de forma excesiva y que podríamos transformar, ¿no? Empezar a consumir de forma más local, elegir aquellos en los supermercados que tienen menos empaque, por ejemplo, consumir también en nuestros mercados locales la fruta, la verdura, también nos ayuda a reducir mucho nuestros residuos. Así es, estos pequeños pasos, pero bien firmes, que podemos hacer desde el hogar porque lo hemos platicado en muchas ocasiones. A ver, ¿qué es lo que han estado dejando de hacer los gobiernos? ¿Qué es lo que han estado dejando de hacer las áreas correspondientes municipales y estatales? Vemos ahí el claro ejemplo de la Ciudad de México que a lo largo de los años ha implementado varios programas, no me dejarás mentir, Cintia, varios programas que tienen que ver con el reciclaje, que tienen que ver con el medio ambiente. Sin embargo, Ciudad de México sigue siendo uno de los lugares que genera mayor contaminación, sigue siendo uno de los lugares que sigue teniendo basura, aunado a lo que se genera con el Estado de México, que está básicamente allí pegado y no se ha podido avanzar en este sentido. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que ha fallado para poder transitar hacia buenas prácticas, tanto de gobierno como de ciudadanía? Pues yo creo que vamos en buen camino, sin embargo, como bien dices, todavía falta mucho por recorrer, empezando porque somos una población muy grande, la mayoría de la población de nuestro país está precisamente concentrada aquí en esta área metropolitana de la Ciudad de México, entonces eso vuelve muy complejo, los sistemas. Somos además también una ciudad muy diversa, con diferentes necesidades y situaciones económicas, y eso también hace la situación mucho más compleja. No hay una solución única para atender esta problemática. Sin embargo, creo que sí se han dado pasos importantes, y uno precisamente es la separación desde fuente. Como les decía, que lo hagamos en nuestros hogares es importante, y por supuesto que también el sistema de recolección también lo haga, es importante que cuenten con los camiones adecuados, que la gente que se dedica a recolectar la basura también tenga esa cultura y esa educación. Y en la Ciudad de México en esto ya se ha logrado un gran avance, ya llevan varios años en los que incluso no te recogen la basura si no estás separada correctamente. Algunas alcaldías van más avanzadas que en otras. Coyoacán, por ejemplo, lleva ya muchos años trabajando con esto, y no te recogen la basura. Estrictamente hay un día que se recoge solamente orgánico, otro día inorgánico, se recogen de forma segregada, etc. Yo creo que hay buenos avances ahí. Sin embargo, como bien dices, todavía hay mucha área de oportunidad, y todavía tenemos que seguir avanzando en ese sentido, porque también hay ahora, pues, este gran tema de la pandemia también vino a cambiar mucho las cosas, ¿no? Porque había regulaciones que ya estaban empezando a entrar en vigor, como la prohibición de plásticos en un solo uso, que sin duda apunta precisamente a reducir la generación de residuos, y que por el tema de la pandemia no solo se frenó esta iniciativa, sino que además empezaron a producir más plásticos, ¿no? No sé si, por ejemplo, les ha tocado ir a la panadería, en donde antes pues todo el pan estaba a granel y disponible, y ahora cada pan tiene su empaque individual, ¿no? Entonces eso, por supuesto, está generando mucho más residuos, no se diga de los cubrebocas y de todos los demás, pues, elementos que se utilizan para contener la pandemia, ¿no? Entonces esto, por supuesto, que ha afectado definitivamente, ¿no? Este patrón que tenemos de la generación de residuos, y que tenemos que empezar a repensarlo, ¿no? Cómo tenemos que hacer, como decíamos, a nivel individual, y cómo las políticas públicas tienen que volver a ser más estrictas en ese sentido, para poder, pues, volver a prohibir esos elementos innecesarios que solamente terminan contaminando nuestro planeta, ¿no? Entonces todavía falta un buen camino por recorrer, y por supuesto está esa parte también, ¿no? El de la cultura del reciclaje, que vuelvan a existir estos espacios que ya tenía la Ciudad de México, como el Mercado del Trueque, por ejemplo, que era muy, muy bueno, en donde gran parte de la población acudía, pues, semana con semana a entregar sus residuos, y a cambio recibían, pues, por ejemplo, alguna planta ornamental o hortalizas, todo cultivado en la propia Ciudad de México. Entonces ha habido muchos mecanismos que han ayudado a fomentar esta cultura, y sobre todo a, pues, a seguir valorando esto que llamamos basura, pero que en realidad, pues, son residuos que siguen teniendo un valor y que deberíamos seguir reintegrando a nuestra economía. Oye, en algún momento estoy recordando que platicaba justamente contigo en este mismo espacio, en un horario distinto, que se plantea cuando hablamos de temas de medio ambiente y de generar precisamente estas situaciones para encaminarnos a una protección de las tres R's, y tú me decías, no solamente las tres R's, sino yo le agregaría muchas más, pero ¿cuál sería el desafío a propósito de durante la próxima década que debemos de llevarlo a cabo de ciudades sustentables y de una cultura dentro de nuestras familias? ¿Cuál sería ese reto? Pues, yo creo que podríamos volver a las R's, ¿no? Una sería repensar. Tenemos que repensar cómo estamos desarrollando, cómo se está desarrollando nuestra economía, nuestra cultura, y sobre todo, cómo estamos concibiendo a nuestras futuras generaciones. Claramente, a este ritmo que vamos, pues, ahí con las imágenes que vemos, de toneladas y toneladas, cerros y cerros de basura, no vamos por buen camino, ¿no? Claramente estamos haciendo mucho daño porque además todo esto que termina ahí contaminando nuestra tierra, por supuesto también nuestros cuerpos de agua, pues, además, ya tuvo un impacto anterior, ¿no? Para todo el proceso de extracción, de distribución, etcétera, también tuvo un gran impacto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Tenemos que repensar qué es lo que estamos haciendo. Justamente en la mañana daba una charla en donde decía, ¿qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que estamos produciendo? ¿Estamos realmente consumiendo solo shampoo, solo jabón, solo detergentes, o estamos consumiendo y pagando por el empaque de los mismos, en realidad, y por el impacto que además tiene, ¿no? Entonces, ahorita nuestro sistema está hecho para que consumamos no solamente el producto, sino toda la basura o el empaque que lleva, ¿no? Y que además, pues, acaba teniendo unas consecuencias negativas terribles. Entonces, creo que tendríamos que repensar, exigir a nuestras, a las empresas a las que normalmente les consumimos, que nos den alternativas. Nosotros como consumidores tenemos un gran poder. Entonces, dejemos de comprar esos productos que tienen un excesivo empaque. Escribamos siempre, si ustedes se fijan en cualquier producto, siempre hay una línea ahí para el consumidor que dicen, queremos escucharte. Pues, hagámonos escuchar, hagamos escuchar nuestra voz y digamos, necesitamos empaques rellenables, necesitamos tener opciones para que no estemos pagando por los empaques que acaban en la basura, sino que estemos pagando realmente por el producto que queremos consumir. Entonces, creo que repensar cómo vemos nuestros patrones de consumo en el futuro es importante. Este consumo de plástico que mencionas, justamente nos lo decía el integrante de la Coordinación de la Alianza México sin Plástico, Edgar Lugo, que el problema de los rellenos sanitarios es tan grande, pero no solamente tal cual, sino porque no se está cumpliendo la ley. Hay leyes muy específicas, hay reglamentos muy específicos municipales que para este manejo, sin embargo, el problema es que uno no se está aplicando, no se está llevando a cabo y el otro tampoco se están aplicando esas sanciones que deberían de existir. Si te parece bien, Cintia, vamos a escucharlo y continuamos. Conclusión, Cintia. Pues creo que tocó un punto muy importante que tampoco hemos mencionado, que cerca del 40% de eso que termina en la basura viene de los alimentos. Entonces, creo que también tenemos que repensar nuestra relación con los alimentos. Gran parte de eso no solamente son las cáscaras o lo que ya no sirve de los alimentos, sino son alimentos que desperdiciamos, que no les damos el uso correcto y que se nos echan a perder y que acaban en la basura o incluso que no cumplen con los estándares de que sea la fruta perfecta y entonces por eso acaba en la basura. Entonces, también hay que repensar nuestra relación con los alimentos para evitar que se esté extrayendo tantos recursos de la naturaleza para producir algo que también va a terminar en la basura. Entonces, creo que tenemos que tenemos varias tareas y que podemos iniciar desde nuestro hogar con lo más sencillo, separando nuestros residuos orgánicos, inorgánicos, encontrando esos que son todavía que tienen un valor y permitiendo que la gente que se dedique a eso pueda realmente utilizarlos y haciendo esa relación, ¿no? Como les decía, repensando y exigiendo a las empresas a que nos vendan únicamente los productos que necesitamos y que repensemos nuestra forma en la que nos relacionamos con los alimentos y no los desperdiciemos. Sí, y que ya no nos quedemos en eso nada más en el que lo estoy reflexionando, sino que lo llevemos a la acción. Cintia Menéndez, siempre es un placer poder platicar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos y que tengas excelente tarde. Igualmente, Mitzi, al contrario, gracias por el espacio y saludos a todas las personas que nos miren. Muchas gracias a ti, Cintia Menéndez, ella es coordinadora de Ciudades Sustentables de la WWF en México. Pausa y regresamos.